La tarde les contamos y el Puente Balta en el cercado de Lima luce sin ambulantes, quienes hace algunos días lo tomaron para vender sus productos. Así es, los vecinos de la zona saludaron la intervención de la municipalidad. Recuperan el tránsito peatonal del Puente Balta, el cual era ocupado por decenas de ambulantes, pese a la presencia de fiscalizadores de la Municipalidad de Lima. Y es que se trata de una importante e histórica infraestructura, ubicada encima del río Rimac, creada hace más de 150 años. Un video registrado por un vecino revelaba los espacios divididos por los mismos comerciantes que ofrecían sus productos de manera informal. Sin embargo, esta mañana acudimos al lugar y encontramos un espacio totalmente liberado. La mayoría de vecinos se mostraron a favor del cambio. Vine la vez pasada, estaba lleno de, digamos, personas que están vendiendo y todo, pero ahora está más libre, veo, ¿no? Y eso es bueno, porque ya es más libre para poder caminar las personas que siempre pasamos por aquí. Decenas de familias, parejas y vecinos cruzaron el puente peatonal de un extremo a otro sin mayor inconveniente. No solo se han retirado los ambulantes que ocupaban este puente, sino también se ha realizado el pintado de la señalización, como estas líneas amarillas. Está pintadito y está bien que sea así, más bien que sigan así. Así debe ser más bien, señorita, porque siempre para mucho lleno de gente y encima que lo dejan basura y se ponen a tomar en las noches. En el lugar se encontró personal de defensa civil, serenazgo, fiscalizadores y policía de tránsito, controlando la zona. Casualmente veo a las policías acá y me siento segura porque estoy esperando a la prima de mi hija para ir a hacer compras. Y a veces estoy con miedo porque veo que recién después de cuántos años vengo acá al país. Pero los vecinos también exigen que se recupere el río Rima, que hoy luce muy contaminada. De este modo, la mayoría de los ciudadanos espera que este panorama continúe a lo largo del tiempo y no sea solo de un momento.